Merengue caliente La cantora suena, comienza la vida Merengue caliente Merengue vinieron Cantarles quiero, mi ritmo candente Ya suena la guira, el saxofón afina La cantora suena, comienza la vida Vamos a bailar este merengue en el Cibao y en la capital La gente baila, allá hay la joya, este merengue que está de moda Los barileos también lo gozan, en San Cristóbal y en Puerto Plata La gente goza, si tiene plata, en Guayupita, las niñas dicen Este merengue, si tiene chispa en la Romana y Macorizana También lo bailan, de buena gana, que rico bailan las lindas mocanas Cuando yo llegue a Vallaguana, me plantaré con mi vegana Ay, ya se verá que yo voy a vacilar Con merengue caliente para gozar Hasta todo domingo, yo me voy caliente Hasta todo domingo, yo me voy caliente A gozar mi jeba, y a ver toda mi gente A gozar mi jeba, y a ver toda mi gente A boca chica, me voy mañana Porque en su playa, mi jeba se baña Hasta todo domingo, yo me voy caliente Hasta todo domingo, yo me voy caliente A gozar mi jeba, y a ver toda mi gente A gozar mi jeba, y a ver toda mi gente Música Que tú le dejas a las ciudadanas que dan cualquier cosa por quemar la leña Hasta todo domingo yo me voy caliente a gozar mi jeva y a ver toda mi gente Su tibio sol y verano ardiente son como las mamis cuando están calientes Hasta todo domingo yo me voy caliente a gozar mi jeva y a ver toda mi gente Me fui, hasta todo domingo Música 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 Música